La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. La segunda vez para tener un tirazo más final. en el viento, y dice su señora, en el pedazo siento, se va, cuando más falta hace, a volar, y mira que le dije, que nace, y arregla el molinillo, del café, del café. El perrito lucero, que tú tenías, me pegó dos bocados, en la rodilla, y hoy va cogiendo la luna, pa' poder aterrizar, y va pegando curazo, por todo el cañaverá, y he morido por culo perro, no paraba de ladrar, me pegó un bocad en la mano, y no me quería soltar, maldita sea la mano, que suelta un perro. Dice la gente, que lo que yo hago es idiota, y yo me siento el puñado de las gaviotas, y desde mi parapente, en lo alto del cielo, veo chiquitita la gente, a los malos, bueno. Volare, oh 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 La caliza, la playa, la gente y los autobuses que vienen y van Y hoy los que se han quedado atacados porque la marea ha empezado a llegar Y esa punta de pina de verde la veo a lo lejos y empiezo a cantar No me importa que me digas que parezco una gallina cuando voy a aterrizar Tampoco le hago caso aunque yo le paso un brazo a mi eso me da igual Se lo dije a mis amigos, se lo dije a mis vecinas y no me quieren mirar Y se quiere la fatiga, me tanto mirar para arriba porque yo me voy a matar No se asoman, no se asoman, no se asoman a mirar Dile usted que habrá mucho que ver carnaval que va y bien que no se detiene Ni que se yo Pero sabe lo más profundo de mi alma no queda rencor Si alguien te dijo yo solo quiero ser feliz Para que me empujaste cuando estaba ahí yo me pongo muy chulo pero estoy morido Y quien me va a quitar, quien me emocione cuando el candado ha llegado a los corazones Y quien me va a regalar para venceder cuando un porrazo me tanto partir Y quien me va a quitar, quien me emocione cuando el candado ha llegado a los corazones Y quien me va a regalar para venceder cuando un porrazo me tanto partir Y quien me va a quitar, quien me emocione cuando el candado ha llegado a los corazones Y quien me emocione cuando el candado ha llegado a los corazones Y quien me emocione cuando el candado ha llegado a los corazones Gracias.